Bienvenidos cocineros y cocineras, esto es Cocinando Paso a Paso y hoy os voy a mostrar como preparo estas pechugas de pollo, rellenas con jamón y queso, cordon blue, también se la conoce así, así que vamos a ver la lista de ingredientes y la receta. Otra receta muy fácil, ahí teníamos los ingredientes que son muy pocos, yo acá compre las dos pechugas ya listas, si no también se puede comprar el pollo entero y empiezarlo, vamos a ponerla así en esta posición y con un cuchillo vamos a ir abriendo sin llegar hasta el final, hay que tener mucho cuidado con los dedos y el cuchillo tiene que estar bien afilado para que sea más fácil, ahí vamos abriendo de a poquito, llegamos hasta el final pero sin terminar de cortarlo, tiene que quedar unido para que después se nos salga el jamón y el queso, ya lo tenemos, luego lo mismo con la otra pechuga y vamos a rellenar con la rodaja de queso, pues el queso mozzarella o cualquier otro queso que les guste, ponemos dos o tres rodajitas adentro de cada pechuga, y ahora vamos a poner el jamón, ahí está, una o dos rodajas de jamón, y cerramos y ya tenemos listas las pechugas rellenas para hacer el rebozado, vamos a pasarlas primero por el pan rallado, acá estoy usando un pan rallado que viene saborizado con ajo y perejil, luego lo pasamos por el huevo batido con un poquito de sal y después otra vez por el pan rallado, así lo pasamos dos veces y nos va a quedar un rebozado mas grueso, mas crujiente y mas rico, y una vez que lo tenemos hacemos lo mismo con la otra pechuga, y vamos a freir en aceite bien caliente, una vez que ponemos las pechugas ponemos a fuego medio, así se nos cocina bien por adentro porque si no se se nos quema y nos queda trullo, cuando está doradito damos la vuelta, vamos a seguir cocinando, hasta que esté dorado con los dos lados, y ya retiramos de fuego, ponemos un poco de papel de cocina para escurrir el exceso de aceite, y vamos a ver como quedo la pechuga rellena, en algunos lugares se lo conoce como cordon blue tambien, y ahi lo tenemos, con el quesito fundido quedo buenisimo, ya sabes si te gusto dale a like, suscribite para ver mas videos, un saludo y hasta la proxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!